¡Suscríbete al canal! Todos los años tenemos nuestra feria navideña para ofrecer nuestros productos y como este año está en reforma la plaza, entonces vamos a realizar sobre la avenida principal frente a la Escuela Frontera. ¿Qué es lo que han preparado para esa fecha? Tenemos todo lo relacionado a la Navidad, tenemos los adornitos para la casa, para el arbolito, también ya para hacer los pedidos de las masitas, pan dulces y de todo un poco. ¿Van a esperar tener buena venta teniendo en cuenta que falta para Navidad, pero mucha gente se anticipa? Sí, por eso ahora esta fecha es para los adornitos y ya reservar los regalos, hacer los pedidos, ya que como justo cae el 8 donde la mayoría ya está armando sus arbolitos en las casas. ¿A partir de qué hora van a comenzar a estar ustedes en el lugar? Nosotros estamos a partir de las 17 horas y los espectáculos comienzan a las 18 y 30.